Música Yo quiero compartir una palabra en esta mañana en Filipense capítulo 1 versículo 3 Pueden sentarse, gracias hermanos, gracias hermanos Esto es una carta Hoy las cartas no existen casi Hoy existen los whatsapp Pero esta es la carta que escribió Pablo a los filipenses Dice la palabra, doy gracias a Dios Es una versión diferente PDT Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes Siempre oro con alegría por todos ustedes Yo me alegré con todas estas cosas Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre Y que me han anunciado las buenas noticias de salvación Desde el momento que comenzaron a creer hasta ahora Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes Y la continuará hasta completada el día en que Cristo regrese Y es correcto que piense así de ustedes Porque en mi corazón los tengo aquí conmigo Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha demostrado Ustedes siempre han sido solidario conmigo No solo cuando estuve en prisión Sino también cada vez que tuve que defender las buenas noticias de salvación Y probar que es la verdad Dios es testigo de que los extraños y los recuerdo con el mismo aspecto de Jesucristo Y esta es mi oración dice Pablo Que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento Para que distinga lo que es realmente importante y de lo que no lo es Así ustedes estarán limpios y sin falta el día que Cristo vuelva Por el poder de Jesucristo Ustedes darán una cosecha abundante de acto justo para honrar y alabanza al Señor ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por esta carta? Que se las paso a ustedes en esta mañana Que el Señor nos revele esta carta Y que podamos disfrutar de esta verdadera verdad en nuestros corazones ¿Cierto? Imagino cuando usted andaba de novio o tiempos atrás No es que soy viejo, que soy un poco antiguo tampoco Pero se escribían las cartas a las parejas Y bueno, era tan linda, tan hermosa que te emocionaba ¿Me entiendes? O podías compartir cosas Pero el Señor envió esta carta a la iglesia de Filipo Y fue tan fuerte, tan hermosa que los afirmó, los confirmó, los estableció Les animó para que siguieran avanzando Por eso decíamos recién que es muy importante mantenernos en su libertad La iglesia en estos días o en estos tiempos No tiene que saber tanto ¿Me puede dar un poquito de retorno? Gracias, lo de multimedia La iglesia en estos tiempos no tiene que saber tanto De lo que está sucediendo afuera Es una estrategia totalmente de las tinieblas De todas las cosas que están pasando Por una mala administración Porque hay hombres que no están obedeciendo A lo que Dios ha establecido Entonces todo lo que no se ordena O todo lo que no trabaja en el propósito de Dios Todo trae un caos Por eso hoy el mundo está viviendo como está viviendo Entonces es importante en estos días Decíamos de mantenernos en la libertad Que se ha hablado semanas atrás En la iglesia es un tiempo donde sabemos Que hay cosas que van a suceder que son muy fuertes Sino que la iglesia tiene que conocer Que fuimos llamados Diga llamado Por Dios ¿A qué? Para vivir esa libertad O sea que vos fuiste llamado Para poder conectarnos con la verdad Decíamos recién a través de lo que el Espíritu Santo Nos ministraba Si no hay una verdadera adoración No podemos escuchar la voz de Dios Porque solo la letra entra por un lado Y sale por el otro Pero todo lo que está contemplado De parte de usted o nosotros La iglesia Dios lo deposita Dios lo confirma Y Dios lo establece Entonces por eso que venimos siempre diciendo No vengamos a escuchar un mensaje No vengamos a escuchar un conjunto de palabras Y que podamos decir ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué sabiduría! ¡Qué barba lo que está diciendo este pastor O lo que dice el apóstol Lo que sea! ¿Me entiendes? Sino que la palabra Que está en nuestros corazones Se active en estos días Hay algo que quizás Nosotros Hay algunos cortocircuitos Que todavía están en nuestros corazones Que en estos días El Señor los va a conectar Para que podamos oír La verdadera voz En estos días Por eso decíamos Se tiene La iglesia Tiene que reconocer Que fuimos llamados por Dios A vivir la libertad en Cristo Y esa genética Esa DNA Esa imagen Está en nuestros corazones Porque cuando nosotros No oímos La voz del Espíritu Santo O la voz de Dios Se distorsiona La imagen original Entonces cuando se distorsiona La imagen original Hablamos cualquier cosa O decimos algo Pero no tiene corrección No tiene firmeza No tiene propósito Porque está hecho La imagen Distorsionada Torcida Pero todo lo que está Bajo la imagen Verdadera de Dios Dios lo hace producir Y esa imagen Verdadera Ese ADN Está en la iglesia En nosotros En ustedes O sea Usted no es más que yo Y yo no soy más que ustedes Ustedes Todos somos hijos de Dios Dios nos ha asignado Una tarea Dios nos ha asignado Un lugar Para poder establecer Lo que Él ha dicho Pero la imagen de Jesucristo O la imagen verdadera Es la iglesia Por eso el sistema Está preparado El sistema Está queriendo Atacar a la iglesia Porque no hay Representación Si hay una imagen Distorsionada Entonces ¿Qué es lo que necesita Argentina? ¿Qué es lo que necesita La Bulaye? ¿Qué es lo que necesita Nuestra casa? Una imagen verdadera Porque la imagen De este sistema No tiene solidez No tiene firmeza Porque todo se cae Pero todo lo que viene De parte de Dios No hay ninguna cosa Que se va a perder Amén Entonces Por eso que es importante De poder Reconocer Que fuimos llamados Por Dios A vivir la libertad En Cristo Y esa genética Esa edén Está en nosotros Y la esencia Espiritual Sobre nuestras vidas O sea La esencia espiritual La naturaleza De Dios Por eso marcamos Una gran diferencia Diga Gran diferencia Porque Dios Ha cambiado Nuestra naturaleza Ya no vivimos Con la naturaleza Carnal La naturaleza Que estamos En los altos y bajos Sino que tenemos Una naturaleza Que todo lo venció En la cruz del Calvario Si una naturaleza Victoria ¿Qué se nos ha impartido En el cuerpo En nosotros? O sea Decíamos recién Y me encantó Y yo sé que Dios Me confirmaba Todas las cosas Desde el comienzo De la oración De la hermana Que comenzó Hasta la ofrenda Y todo tiene Una continuidad De parte del cielo Para que la iglesia Crezca en estos días Por eso es que Todas estas cosas Que hablamos recién La genética La edén La imagen Fue impartido a nosotros Para que pudiéramos Disfrutar de su reino No vivir Como los que están afuera No criticar Como el mundo Está criticando Porque no me alcanza Porque ahora Se está escuchando Que los que le votaron A fulano Que está hoy acá Me entiende Dice Para que los votamos Pero mirá Para que estamos Lo que está pasando No nos interesa Esas cosas Diga No me interesa Yo estoy para solucionar Otras cosas Que ya saben De donde vienen Por eso la iglesia Tiene que estar Por encima No por abajo Porque cuando vos Estás abajo Perde el sentido Del propósito Por lo cual Dios te ha llamado Cuando vos Estás por encima Ya no es tu voluntad Sino que es la voluntad De todo aquel Que lo creó todo Amén Aleluya Entonces Que eso nos ha impartido Al cuerpo A la iglesia ¿Por qué vivir Nuevamente Atado Cuando todo Ya me fue resuelto? Hermanos Iglesia Y cuando hablamos De iglesia No estamos hablando Solamente De aquí De la Bulaye CFA La Bulaye Estamos hablando De iglesia La iglesia de Cristo La iglesia Que fue formada La iglesia Que fue constituida Estamos a una sola voz Porque no es que recibimos Los palos nosotros Y dice Bueno que la tienen conmigo Mira lo que está pasando Que eso no es la iglesia Que hoy lamentablemente Perdóneme Que yo estoy Tómelo Y péselo En el espíritu Se está como corrompiendo Porque se está Escuchando otras voces Todo lo que se escucha De otro lado Cuando querés acordar Con el tiempo Se corrompe Te empezás a desfallecer Empezás a quedarte Empezás a frenarte Ya perdiste El propósito de Dios Ya decir Para qué Señor Si tanto tiempo Vos me hablaste Pero no pasa nada Pero acuérdate Lo que te dijo El Espíritu Santo En esta mañana Te dijo Mira yo Todo lo que yo te he dicho Hace tiempo Yo lo he expuesto En una caja De depósito Y eso tiene interés Porque ahora En los próximos días Lo que vos vas a demostrar Serán mis intereses No tu forma de ser Es diferente Es cuando vos Como es cuando vos Cobras el sueldo Y vine con un Con un plus Qué contento Que te pones ¿Cierto? Bueno parece que no Gloria a Dios Yo solo Sí Porque hasta eso No disfrutamos ¿Qué dijo Pablo? Pablo Yo celebro Yo Lo llevo en mi corazón Dice Pablo Por eso te pregunté ¿Vos llevas a tu hermano En tu corazón? Una cosa que vos me digas ¿Cómo están los hermanos? Y otra cosa que vos me digas ¿Cómo están mis hermanos? Porque estar como hermanos Como decir Bueno ¿Cómo anda fulano? ¿Todo bien? Ah bueno mejor Allá anda Ahora cuando vos decís ¿Cómo están mis hermanos? Vos estás siendo partícipe De lo que Dios Está hablando en ti En mí En vos En lo que sea Somos partícipe Por eso Pablo decía Esta carta tan hermosa Dijo Yo no ceso de orar Y lo llevo en mi corazón Lo disfruto Y estoy celebrando Porque en los padecimientos Y aún cuando estuve en la cárcel Vino Vino la generosidad Vino la palabra Iglesia Pregúntale a los pastores Si alguien va y le pregunta ¿Cómo están los hermanos de Mercedes? Mis hermanos de Mercedes Mis hermanos de Serrano Mis hermanos de Carlota Mis hermanos de Rufino Mis hermanos de todos Hola Y no estoy enojado contigo hermanos Estoy enojado con la iglesia Estoy enojado con aquellas cosas Que son nubes Que nos vienen a querer A frenar Que no te interesa nada Que no quieres que te interese de nada Somos un cuerpo Decíamos recién Que Cristo Nos ha hecho libres Entonces no queremos gozarnos Si nos aumenta el suelo No lo gozamos Si compramos un auto No lo gozamos Lo que sea No es que no está ahí El Dios no está en esas cosas Pero por lo menos gozémonos Entonces si nosotros No nos gozamos Con las cosas espirituales Menos te vas a gozar Con las cosas materiales Porque los materiales Se te rompen Y te da un gastadero De plata ahora ¿Por qué vivir atado Cuando ya Dios ya te resolvió todo? Gálatas capítulo 5 Versículo 1 Hoy va a ser cortito Vamos a ir a los rovioles Tempranito Dice la palabra Ahora somos libres Porque Cristo nos liberó Manténgase firme En la libertad que no Y no vuelvas a la esclavitud Decíamos al principio El primer punto Podemos decir Porque hoy hay que poner Punto, coma Todo Porque si no No funciona Mantengamos en su libertad Romanos capítulo 8 Versículo 12 Versículo 12 Romanos 12 al 14 Por eso hermanos Tenemos una obligación Diga obligación Para no vivir La vida según La mentalidad humana Si viven De acuerdo con La mentalidad humana Morirán para siempre Está hablando De la vida espiritual Pero se usa En el poder del espíritu Para dejar De hacer la maldad Vivirán para siempre Por eso Por eso que los hijos De Dios Se dejan guiar Por el espíritu De Dios Para que ya no Vivamos en esclavitud Por eso decíamos Tenemos que aprender A contemplar La presencia De Dios En medio De todas las tormentas Porque ahí Donde Dios Te va A marcar Y te llevará Al destino Por lo cual Fuiste llamados Dos La libertad Vivir en la libertad Eso hará Que filtre Toda la corrupción Que hay Y cuando hablamos De corrupción No estamos hablando De la corrupción De afuera Que ya sabemos Sino que a veces La corrupción Que hay dentro Del cuerpo Por eso decíamos Esta palabra De romanos Decía esto Miren muchachos Iglesia Tenemos que empezar A tener Una lectura Para que no Nos contamine La corrupción Porque la corrupción Es como Yo siempre digo Y perdóname Que esta expresión Es como tener Un zorrino Atado de la espalda No digo Eso es el olor Pero a veces La corrupción A veces no tiene olor Y no a veces No tiene la forma Pero estamos A veces se corrompen Porque no estamos Entendiendo el propósito La corrupción Se asocia Con la corrupción De afuera Por eso es que La verdad verdadera Se conecta Con los verdaderos Entonces La libertad Filtra la corrupción Hoy vemos Que las buenas noticias De hoy No son los que Se escriben Tinta Hay muchos Que escriben Muchas cosas Hay muchos Papeleríos Hay muchas cosas Que se están Queriendo Figurar Quieren Transmitir Quieren hacer algo Porque se recibe Como un negocio Y el evangelio El único propósito Es manifestar La vida de Cristo Que a veces No es un negocio Sino que a veces Te resta De dormir Te resta Muchas veces Que tenés que pasar Cosas en tu vida En tu casa O a veces En los viajes Te resta Un montón de cosas Pero se invierte El capital En nosotros De que sabemos Que si Dios Es con nosotros Quien contra tu vida Las buenas noticias De hoy No son las que Se escriben Con tinta Ni los comentarios Hechos por hombres Que son muy talentosos Ni menos aquellas palabras Que tienen Una elocuencia Agradable Sea buena oratoria Y ustedes dicen Wow Como sabe Como ora Parece que el cielo Se conmueve Wow Todas esas cosas Tengamos cuidado Porque Jesús Lo único que decía No peque más Y se salvo Y va Y va a anunciar El evangelio Aleluya Entonces tenemos Que saber En estos días Decíamos Fijarnos Empezar A poder Entender Que hay cosas Que se levantan Que son totalmente De la corrupción Son tan corrompidas Que a lo mejor Porque han oído mal Porque entendieron mal De lo que es La verdadera verdad La verdadera verdad Es Cristo Jesús Manifestándose En nuestras vidas Por eso que en la medida Que oímos más La voz de Dios Más vamos a reflejar Esta realidad En el mundo Que hoy vivimos Manejan bien La palabra O manejan Las palabras Muy bien Y con muchas ideas Muchas veces Solo son gestos Tramiten mensajes Pero tan cargados De engaño Ese es el lugar En que nosotros estamos Por eso que en la medida Que haya un crecimiento De Cristo En la iglesia En tu vida En mi vida Vamos a depurar Todo aquello Que está contaminando Pero mientras No entendemos Cada uno Estamos en su mundo O cada uno Está en sus cosas ¿Me entiendes? Decimos Bueno vengo a la iglesia Cumplo la iglesia Hoy no está el apóstol Tengo que venir Porque si no mañana Me van a retar No fuera sal de ese lugar ¿Me entiendes? Si no 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 Que usted viene Por propósito Nadie lo tiene Que obligar a venir Usted tiene que venir Porque hay un llamado Aleluya Y un llamado Viene Sin que le digan Que es lo que tiene que hacer Porque no obedece A lo que está acá afuera Sino que obedece Al que está arriba Pero que se metió Acá adentro Entonces por eso Manos Tenemos que ver Que hay mucha gente Que tiene buenas ideas Pero no lleva Ninguna a cabo Solo está encargado De engaño Y hoy lo que tenemos Que confrontar Es el engaño Que hay muchas veces Dentro de nosotros Y a veces dentro De la iglesia Por eso Dios Está preparando Tu vida en estos días En el medio De todas las guerras Que tengas Y todas las luchas Que puedan ver Te está perfeccionando En la realidad En la verdadera verdad Para que confronte Todo lo que el enemigo Vino para sembrarte O sea Que el no puede tocar Lo que Dios depositó En tu corazón Pero si te va a sembrar Alguna semilla De duda De temor Y de sospecha Para decir Bueno Hoy no está El apóstol Me doy licencia O hago lo que quiero Por eso Que lo que Dios Va a hacer En estos tiempos Lo que Dios Está haciendo En estos días Todo lo que está pasando Hoy a la mañana Todo lo que recibimos Yo estaba quebrantado Porque la verdad Es tanta La presencia de Dios Esto va en un aumento De tal forma Que los que no están Caminando derecho Van a tener que caminar derecho Los que aún están pasando Por ciertas cosas Se tendrán que enderezar Si hay algún enfermo En este lugar La palabra Los va a liberar ¿Qué es lo que dijo Jesús? La unción de Dios Está sobre mí Por cuanto me ha ungido ¿Para qué? Para liberar A los que están oprimidos Para poder Dice Levantar O darle aliento A los que están Enlutados Y esto es lo que Tiene que suceder En los otros Pero hay también En la sociedad Que está enferma Hay un problema Que está afuera Por eso hermano Iglesia Te decía En esta mañana Dios va a hacer Recordar Todo eso Lo que Dios Te dijo Pero que vendrá Con una recompensa Porque será Su interés Porque te quiero Enseñar algo Hermano Los problemas No están Acá adentro Los problemas Están afuera Allá La libertad Solo está conectada A una sola voz Tercero Sola voz Solo la voz De aquellos De aquella causa Que fue en la cruz Y dijo Consumado es Solo los que viven En libertad Están conectados A esa sola voz Que dice Consumado es Ya fue Misión cumplida Dijo Jesús Ya rescate a todos Ya he pagado La deuda Que tenía El hombre Con Dios Por eso decíamos En esta mañana ¿De qué? ¿Te quejas? ¿Te quejas? ¿Te quejas? ¿Te quejas? ¿Por qué te quejas tanto? Si Dios Te dio todo Si el hermano Cuando oraba En la mañana La hermana también Te dio todo ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Por eso el hombre No conectado con Dios Es una persona insatisfecha Nunca Porque lo que Dios cubre Todo lo que a vos te falta No es lo material Aunque si hay algunas cosas Sino que todo lo que a vos te falta Es lo que Dios te va a dar Porque cuando Dios Vos recibí todo Que ya está en todo Sino que se te tiene que revelar Yo te aseguro Que sos la persona Más feliz de la tierra Necesitamos Hombres y mujeres Y familias Que sean felices En la tierra No infelices Porque están escuchando Lo de afuera Parece que hay turbulencia En el vuelo Pero es bueno Porque sacude todo el pueblo El polvo San Juan capítulo 19 Hace calor acá arriba Versículo 30 Dice la palabra Todo está cumplido Decirle que está a tu lado Ya todo lo cumplió el Señor ¿De qué te quejas? Todo está cumplido Entonces Enclinó su cabeza Y murió En otra versión dice Entregó su espíritu Enclinó su cabeza Habla de humillación Habla en que lo venció todo Y dijo Consumado es Padre Vine A hacer Lo que vos Me mandaste A hacer En la tierra Te voy a hacer una pregunta Y me la hago para mí ¿Qué estás haciendo Y no estás manifestando El reino de los cielos? Pablo decía Yo ya lo he predicado todo Yo ya he hablado Todo lo que se me ha asignado Y ahora me espera una corona Cuando yo empiezo a escuchar Las voces de afuera Esa corona se aleja más Se va más lejos Por eso que estos tiempos hermanos A través de lo que estamos hablando Lo que estamos impartiendo Estamos acercando Las cosas que Dios te ha hablado Las cosas que Dios te ha dicho Porque se van a manifestar En estos días Consumado Misión cumplida Rescate Pagados Ese es Y fue Y será Vigente Hasta el día Último Consumado Es Nos olvidamos De la palabra Consumados De que Él Venció Todas las cosas Y Jesús les dijo A los discípulos No teman No teman Porque yo ya he vencido Al mundo Usted tiene El Espíritu de Dios Que venció Al mundo Por eso es que hay gente Que no puede renunciar Vive atado Porque decíamos recién ¿Por qué vivir atado? Porque no quiere Renunciar Al mundo Porque en el mundo Se puede negociar El Evangelio No se negocia El Evangelio No es tu medida Es la medida Gracias hermano Es la medida De Cristo Y la medida De Cristo Se habla De consumado Por eso hablamos De una muerte No física Sino la muerte Espiritual A la carne A la debilidad De nuestra Para que realmente Lo que Dios Ha prometido Lo que Dios Está depositado En tu vida Por eso decíamos Recién El Espíritu Santo Te va a hacer recordar Que todo lo que te ha hablado Están en un banco Y vamos a recibir Los intereses De Él Y vas a ser Recompensado No solamente tu vida Sino que vas a recompensar A otro Allá vas a entender Un poquito más Eso fue y será vigente Hasta lo último El resultado De aquel padecimiento Sacrificio Confirmó El Evangelio En la iglesia Entregando El Espíritu De la gracia Y los dones A la iglesia Todo fue grabado En nuestros corazones ¿De qué tenés Que quejarte entonces? Esa palabra Que dijo Consumado Es Ese Espíritu Porque dice que Inclinó su cabeza Escuchen Inclinó su cabeza Y entregó El Espíritu Quiero decirte Hermanos Ese Espíritu De vencedor Ese Espíritu De victorioso Ese Espíritu De resurrección Está en la iglesia Entonces estás completo ¿Por qué vivir Atado de vuelta A los rudimentos A las cosas De este pasado A las cosas De este mundo Que tremendo Hermanos Me contaba El Pastor Tito Y me decía Hermano Estuve internado 15 días Bueno acá Tenemos a la esposa Yo estaba mal Operación dos veces Terrible Con una infección Que no sabía Si iba a seguir O si iba a cortar Pero por las madrugadas Y las noches Yo podía escuchar Los gritos De las personas Me muero Enfermera La guardia Llame a mi familia Porque no me vienen A ver Eso es terrible Quiero decirte algo Hermanos Que de esa puerta Del frente Para allá Esas son las voces Que hoy El mundo Está diciendo Por eso Huyen Si no te ofende El evangelio Tienes que chequearte Porque el evangelio El verdadero evangelio Te produce muerte A tu carnalidad Por eso Que hay gente Que refala El evangelio No quiere vivir En el orden de Dios ¿Por qué? Porque le molestas Hermano Te quiero decir algo En los próximos mensajes Que se dirán De estas plataformas De lo que sea Te tienes que ofender Si el evangelio No te ofende No es un evangelio Verdadero Por eso decíamos Que hay muchísima gente Talentosa Hay muchísima gente Que tiene facilidad De decir cosas Pero la iglesia Sigue haciendo Lo que quiere Hermanos El evangelio Produce El querer de Dios No nuestro querer Por eso Jesús dijo Consumado es muchachos Iglesia De todo el mundo Está todo hecho Está todo pagado Solamente escúcheme Hablan conmigo Porque yo los enviaré Al mundo Porque tienen El espíritu De la gracia Porque tienen Los dones Tiene todo Cuarto La libertad Te hace un ministro Que sirve A cambio De nada Hechos capítulo 4 Versículo 13 Hay mucha gente Que no quiere escuchar El verdadero evangelio Porque el evangelio Te ofende Te ofende Te quita Las ganas Las ganas A veces De respirar Te saca De la comodidad Te saca De tu forma De tu estado Pero yo estoy Totalmente seguro Que el Señor Nos está moviendo Aunque vos no te des cuenta Aunque vos Puedas tener Luchando Con tu pensamiento Pero cuando te des cuenta Te va a hacer ver Que vos estás Es en una posición Correcta Porque ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es la pregunta? Muchas veces De los pastores Te voy a confesar Algo íntimo Quiero confesarte De parte mía Usted los tendrá Que ver Jesús Dios O el Señor ¿Está en mi corazón? ¿De verdad? ¿Hola? ¿Está? Porque Me acostumbré A la liturgia Me acostumbré A los movimientos En la iglesia Me acostumbré Y doy el orden Al cuerpo De que levanta La mano derecha De que levanta La izquierda Cómo entrar Cómo sonreír De tal forma Que será Que está Dios En mi corazón Por eso decíamos recién Si el Evangelio No te ofende Quizás Está Jesús A tu lado Y no está dentro Hecho capítulo 4 Versículo 13 Dice la palabra Del Señor Que esto es hermoso Pedro y Juan Eran hombres Sencillos Diga sencillos Y sin educación Las autoridades Se asombraban Cuando vieron Que ellos No tenían Miedo De hablar Diga No tenían Miedo De hablar ¿Por qué Nosotros Tenemos miedo De hablar? ¿Por qué Nosotros decimos Si somos cristianos Si somos evangélicos? Decimos Todo lo que No tenemos Que decir Soy cristiano Soy evangélico Pero qué Pero qué pasa Si decimos Soy hijo De Dios Por eso Tenemos que Comenzar A usar El verdadero Vocabulario La verdadera Verdad Si queremos Vencer O queremos Caminar En esta Realidad Fíjese Lo que Dice La palabra En otras Versiones Dice Que eran Hombres Vulgos De poca Letra Sencillos Eran Hombres Que Realmente Eran Guiados Por el Espíritu Santo Decíamos En romanos Estas cosas Que los hijos Son guiados Por el Espíritu Santo Por eso No son Nuestros Métodos No son Las buenas Palabras No son Los buenos Sentidos Porque eso Tiene Algún sonido Pero todo Lo que Viene De parte De Dios Eso Hace Que transforme Los hogares Eso Es lo Que hace Que transforme La familia Transforme La iglesia Transforme Lo que Está Fuera Transforme Todo Hermanos Lo que Nosotros Tenemos Tenemos Que Transformar Lo que Está Afuera No Transformarnos Los unos Con Nosotros Porque Ya Estamos Perfectos En Cristo Jesús Tendremos Unas Manchas Tendremos Algunas Cosas Pero El Espíritu Santo Nos Va A Podar Todas Esas Cosas Pero Lo que Nosotros Tenemos Que Transformar Está Allá Afuera Porque Allá Está El Dolor Allá Está El Problema Allá Está La Cosas Por Eso Dice Que Eran Hombres Vulgos De Pocas Letras No Tenía Un Estudio Grande Porque Hoy Hay Tanto Conocimiento Pero Poca Vida Y Es fuerte Lo que Estoy Diciendo Pero Yo Estoy Confrontando A Esas Cosas Que Por Ahí Nosotros Los Mentalizamos Nos Ponemos Ese Metro Cuadrado Dios Quiere Romper Con Todas Esas Cosas Para Que Realmente Se Manifieste La Esencia La Image Como Decíamos Al Principio Esas Cosas Jesús Dice Perdón Dice Que Pablo Pedro Pasaba Era un hombre Duro No Era Pescado Tenía Un Mil Tres Mil Cuatro Mil Personas Y Eran Lleno Del Espíritu Santo Por Eso Manos Dios Te Está Confirmando En Esta Mañana Y Que El Señor Nos Viene Hablando Ya De La Expansión Por Esta Causa De Que Ya Estamos Empoderados Por Medio De La Palabra Solo Tenemos que Cruzar Esa Puerta Porque Te Porque Venimos Todos Contentos Ahí Y Nos Sentamos Ahí Y Que Nos Habla El Apóstol Quien Será Que Este Hoy Dios Nos Va A Patear El Banco Escuchaban Estos Días Que Lo Que Se Viene De Parte Del Señor No Tiene Templo No Tiene Ladrillo No Tiene Muro Escucha Lo Que Te Estoy Diciendo Porque En Una Mente Natural Como Decíamos Y decían Romanos La Mentalidad Nuestra Nos Vamos Pensamos Nos Vamos A morir Con Estas Cuatro Paredes Acá Dentro Y Vamos A Decir Yo Cuando Tenía Veinte Años Edifiqué Esto A Dios No Le Interesa Yo Cuando Tenía Quince Años Colaboré Si Habremos Sacado Carretilla La Araña Que Había Acá Adentro Wow Era Una Iglesia No Le Interesa Dios Porque Lo Que Se Viene No Tiene No Tiene Edificio O sea No Tiene Estructuras Materiales Lo Que Se Vienen Son Calles Campos Casas Familias Naciones Pueblo Aleluya No Te Más Darle Un Aplauso Porque Eso Es lo Que Va A Suceder En Tu Vida Por Eso Que El Interés De Lo Que Él Te Ha Hablado Es Mucho Mayor De Lo Que Vos Puedes Pensar El Interés Que Dios Depositó Esa Esa Palabra Que Te Dijo Te Va Ahí A Las Naciones Y Todavía Estás Acá Si Todavía No Arrancaste Pero Te Digo De Parte Del Señor Porque Viene Un Aceleramiento En Estos Díos Por Lo Que Él te Ha Dicho Tiene Que Invertir Entonces En El Reino Tienes Que Invertir Y Invertir Muchas Veces Es Pagar El Precio Como Lo Pagó Él Él Invirtió En La Cruz Dios Le Dio Un Plan Su Padre Le Dio Un Plan Le Dijo Tienes Que Ir A Tal Lugar Y Ahí Tendrás Que Morir Pero La Garantía Es Que Vas A Resucitar Y Que El Espíritu Que Saldrá De Tu Vida Estará En La Iglesia Pregúntate En Esta Mañana Dios Está En Mi Corazón O Solo Son Las Letras Los Mensajes Si El Evangelio No Te Ofende Hermanos Pues Empieza A Pechiscarte Porque A lo Mejor Estás Meo Chao Está Dura La Cosa Pero Bueno Esto Como Ahí Cuando Vos Ten Un Taller De Chapa Y Pintura Viste Que Hay ruido El Compresor Este La Todo La Piedra Todo Bueno Estamos En ese Taller Ahora Esta Mañana Nada Más Que Esta Mañana La Semana Que Viene El Dulce Así Que No Se Asuste Y También Para Los Que Me Están Escuchando Si Es Que Me Escuchan O Ya Apagaron El Youtube No Hay Problemas Aleluya Que Lindo Por Eso Son Esas Personas Vulgares Que Tienen Solamente Son Sencillos Humildes Que Caminan Son Aquellos Que Sometieron Esa Voz Al Gobierno Del Espíritu En Otra Versión Dice Que Son Personas Que Con Denuedo Denuedo Sabe Que La Palabra Denuedo Significa Otra Vez Diga Otra Vez Diga Otra Vez Otra Vez Vas a Hacer Lo Que Jesús Hizo En La Tierra Sin Ninguna Complicación De Nada Decíamos Al Principio Que Hoy Hemos Naturalizado Tanto El Evangelio Que Tengo Tengo Que Poner En Montones De Términos Meio Raros Que Tenés Que Ir Al Diccionario Para Ver Si Que Es Lo Que Te Están Diciendo Jesús Fue Tan Sencillo Que Se Acercaba A la Gente A Los Más Pecadores A Los Que No Tenían Solución A Los Que Estaban Totalmente Desahuciados Les Decía ¿Quieres Ser sanos? Si Pues levántate Nosotros Hacemos Las Clases Hacemos Las Conexiones Hacemos Dios Con Nosotros Hacemos De Todo Y Sin Embargo El Paralítico Sigue Ahí ¿Me Entiendes? Jesús Decía No Peque Más Estás Perdonado O Perdonadas Y Luego Vete A Tu Casa Eso Es Eso Otra vez Otra vez Vas a empezar A repetir Lo mismo El mismo Valor De la palabra Que Jesús Le dijo En San Juan Capítulo 14 Versículo 12 Ya termino Hermanos Ya lo dejo Si San Juan Hay muchas cosas más Pero yo encontré esto 14 Versículo 12 Me parece Si usted Como soy una persona Muy entendida Seguramente Que va a encontrar Muchas cosas Donde le va a confirmar Más esta palabra ¿Entiendes? Entonces De nuevo Acuérdese Es Otra vez Otra vez Otra vez De comenzar A hacer Lo que Jesús Les dijo A los discípulos Dice así Les digo La verdad No le vengo Con un Con un machete Les digo La verdad El que cree en mí También va a hacer Las obras Las obras Que yo hago Y harán Aún más Grande Porque yo Regreso Al Padre Bueno Es un pasaje Tremendo Hermoso Por eso te digo El de nuevo De nosotros Lo que nosotros Dios nos ha dado Al cuerpo A la iglesia Es volver A hacer Otra vez Lo que Jesús Hacía Por eso decíamos Ya fue Es Fue Y será Eso fue En el tiempo De Jesús No Es Fue Y será Por eso Dios dice Otra vez Otra vez Vamos a hacer De cierto Te digo Todo lo que Vamos a impartir En estos días No se negocia Porque es algo Muy importante Que va a cambiar El mundo No sé Esto no tiene Esto Si querés Celeste Que te cueste Esto no se negocia El evangelio No se negocia El evangelio No es aguado No es algo Por eso decíamos Como dice el apóstol Bueno Traiga la llave De su casa Traiga la llave De su auto Traiga a su perro Que le vamos a hacer esto Traiga el perro Porque le vamos a cortar el pelo No, no Eso no se negocia Eso no es un negocio Eso es un negocio Para los que están afuera No es un negocio Para los que están acá adentro El negocio De la vida de Cristo Es que nosotros Vayamos a la cruz Juntamente con Él Y podamos disfrutar De lo que el Señor Hace con nosotros Todo lo que vamos a impartir No se negocia Y es muy importante Todo lo que se va a hacer Porque su obra Todo lo que vos vas a hacer Porque su obra es grande Y no Las grandes obras del hombre Que hoy se ve Todo lo que vos vas a hacer Porque tu Dios Es grande No la sobra del hombre Que dice que es grande Por eso Jesús Que cada día Pablo decía esto Este es mi sentir De que todos los días Yo vaya A la cruz Porque cuando vos Te separas de la cruz O yo me separo de la cruz O la iglesia Se separa de la cruz Se engrandece Siempre de acá De la casa De los púlpitos Nos dice Yo tengo una aguja grande Que usted sabe quién es Que aquel que se quiere Enaltecer Paf Nos manda una aguja espiritual Aleluya Por eso que por ahí Decís Ay ¿Qué pasó? Es que pasó Que a lo mejor Te estás engrandeciendo Y hay una aguja espiritual Que te está pinchando Entonces por eso Jesús padeció Hermanos Dice que se humilló Hasta lo último Todo lo que nos humillamos Hasta lo último Dios te va a exaltar En estos días Pero no para que vos Seas grande Haga grandes cosas Sino que Él es grande Él es poderoso Y toda la gloria Es para Él Y por último La libertad tiene un precio Que esto es lo mejor que hay Aunque tengamos que sufrir Primera de Pedro Capítulo 5 Espero hermanos Que no se me vayan Por favor Que vamos ahora Vámonos 5 Versículo 1 Dice la palabra de Dios Tengo algo que decirles A sus ancianos Líderes Yo mismo soy un anciano Soy testigo De los sufrimientos De Cristo Y compartiré La gloria Que no será Revelada O sea eso Ser testigos Una persona Que es testigo Es una persona Que padeció Juntamente con Cristo Porque te voy a decir Algo hermanos Los padecimientos Los padecimientos Y las marcas Que vos tenés que llevar O las que tenés que darle gloria Mejor dicho No son las que vos Las cosas que te pasaron la vida Porque acá hay personas Que la vida Los golpeó mucho Acá hay personas Que pasó hambre Acá hay personas Que pasó muchas necesidades Esas son las marcas De estar afuera Las marcas Por padecer Es por la verdad Que vos estás predicando Por eso es que El verdadero mensaje Te van a cascotear En el verdadero mensaje Te van a criticar En la verdad Caminando en la verdad Que saca en esta mañana ¿Qué se cree Ese que habla tanto Y no se mira Lo que él es? Por eso hermanos Nosotros muchas veces Hay corrupción Todavía Que Dios va a depurar A través de que la iglesia En estos momentos Como tuvimos Hoy Antes de compartir La verdad Eso Eso te saca todo Te depura Te saca todo Lo que está contaminado ¿Entiendes? Versículo 10 Ahí del mismo capítulo Ya lo dejo hermanitos Hermanos míos Qué lindo esa palabra Hermanos míos Ya lo decimos hermanos ¿Cómo están mis hermanos? Viste Si vos me llegas a decir eso Imagínese anoche Todas las semanas Les cuento algo Todas las semanas De Mercedes Tornados Así Sejeado De arriba Para abajo De costado De todos lados Tornados Lluvias Relámpagos Y piedras Anoche A la tarde A la tarde Era a las 7 De la tarde Y nosotros Fueron Calorón 39 Casi 42 grados 42 grados En Mercedes Transpirada No había aire Bueno no tenemos aire Allá nosotros Transpiramos Pero lindo Pero lindo Aleluya Así que el calefón Anda a dos mil Porque Transpiramos El calefón Transpiramos Y al calefón Pero qué lindo Bañarse Y parado en la puerta Como padre Esperando a los hijos Que vengan a la mesa Y no Vienen Porque le tienen Miedo A las tormentas Las tormentas No son como acá Las tormentas Son terribles allá Teníamos La última cena Del señor Teníamos El colaborador Con su esposa Y su hija Nosotros Y sonaba El ruido Del pastor Vine la piedra Mira como refusila Pero la palabra Se va a predicar acá Y vamos a compartir La cena del señor Juntos Hermanito Así que compartimos La cena Compartimos la palabra Y se sintió Vamos Y salimos Para qué salimos Apenas hicimos Unas cuadras El agol El primer chaparrón No se veía Ni a un metro Mi esposa Me dice Vamos Miguel Porque mañana Tenemos que levantarnos Temprano Porque son dos horas Y pico de viaje Tenés que venir temprano Mirá que tenés que predicar Y bueno El aliento que me daba ella Me fortalecía Porque decía Bueno Si vos decís Es porque realmente El señor está Así que veníamos En el auto En la ruta Siete Camiones Para hacer dulces Viento Viento Mareas Piedras Agua Planta Hojas Había una película Ahí en ese viaje Pero ahí estamos Oramos Reprendíamos Las tormentas En ese tormento Nos acordamos De los pasajes Por eso hermano Vos cuando estás En una crisis Recordás todos los pasajes Mientras vos estás bien No recordás nada Yo nunca recordé Tantos pasajes Como anoche Digo ¿Dónde lo escuché? ¿A dónde lo dije? ¿A dónde lo memoricé? Por eso que todo Está acumulado En el espíritu Hermano Y lo que Dios Te dice en esta mañana Es que todo lo que Yo te dije Te va a cumplir En estos días Llegamos No podíamos llegar Un viaje de dos horas Dos horas y cuarto Tuvimos cinco horas Para llegar a la bulache No se podía parar La única parada Que hubo Fue en Maquena Que no había Que vamos a pagar El pasaje Digo el peaje Por gracia de Dios Nos dejaron pasar Pase, pase, pase Porque la tormenta Nos empujaban para acá Piedras Yo, gracias a Dios No fueron grandes Pero me contaba Mi yerno Que las piedras Pesaban cuatrocientos Cuatrocientos kilos No Cuatrocientos gramos Eso será el final Dice Cuatrocientos gramos Pesaban las piedras Ahí estamos nosotros ¿Qué quiero decirte Con esto, hermanos? ¿Por qué no pagás el precio? ¿A qué le tenés miedo? ¿Por qué no pagás el precio De lo que Dios te ha llamado? Si Él te dijo Consumado es No debés Vos no me debés nada Y yo no te debo nada a vos ¿Por qué no hacés Lo que Dios te dice? Por eso, hermanos Debes pagar el precio Del Evangelio Y si no Te vas a convertir En un reportero De mensajes Un reportero De mensajes No quiero ofender A los periodistas Llegan cuando Todas las cosas sucedieron Y llegaste tarde Este es cuando Viste Cuando yo teníamos En casa Y éramos nueve Yo con mi esposa Nos voy a llegar Del trabajo Medio tarde Y llegaste tarde No hay más nada Consolarte con las palabras De tu señora ¿Viste? Entonces Hay muchas Gente dentro De la iglesia Que siempre llega tarde Pero no te estoy Diciendo llega tarde Porque llega tarde A la iglesia Acá No, hermano Siéntase libre En ese sentido No se clave Puñales Si usted puede llegar Una hora antes Después Lo que sea Lo importante Que usted entienda Como hablamos al principio Que tenga una adoración Por la palabra Una adoración por Cristo Después todo lo demás Dios lo va a hacer ¿Me entienden? Entonces por eso Que este tiempo Dios va a romper Con todos esos Reporteros que hay Que solo traen Ideas buenas Pero que no están basadas En la verdad verdadera Dios está levantando Una iglesia Que es testigo De la realidad Del evangelio Que trae Un verdadero mensaje De arrepentimiento Al pecado Ese es el mensaje Que nos viene Se viene En estos tiempos Por eso manos Es Si el evangelio Verdadero evangelio No confronta Tenemos que chequear Algunas cosas ¿Puedes pasar a ese? Que va a traer Arrepentimiento Al pecado A esta naturaleza Antidios Que lleva Las marcas De los padecimientos ¿Entienden? Las marcas De los padecimientos Es por la obediencia A la palabra Si yo le contara Todas las cosas Que me han pasado Cada vez Que iba a un pueblo El último pueblo Que fuimos Fue en Fraga Hace unos Un mes Más o menos Atrás Calor Las iguanas Nos mandaban Y nosotros Estábamos a las 3 De la tarde Yendo para aquel lado Gracias a Dios Porque tiene aire Condicionado Y llegamos a Fraga Tuvimos una reunión Con un grupo De mujeres Ahí Por primera vez Cuando salimos De ahí Se nos vino La oscuridad De noche Se transformó De día Se transformó En la oscuridad De las tinieblas Que había En ese lugar Una noche Terrible Terrible De cosas Que me pasaron Al otro día Me levanté Me quedaron Los ojos hinchados Estaban medio morados No sé lo que me pasaba Yo le decía Dios mío ¿Por qué? Porque cuando vos Confrontas Con la verdad Muy probable Que los enemigos Se te levanten El diablo mismo Te va a molestar Cuando fuimos A Serranos A predicar También Nos pasaron Muchas cosas El primer día Casi tuvimos Un accidente Con un colectivo Pero no porque yo Por la imprudencia mía Sino porque En el colectivero Y acá hay un colectivero Que lo amo Lo quiero un montón Y sabe María Javier No es para él esto ¿Me entiendes? Este Pero Sí Se nos tiró Con el colectivo Encima Y todas esas cosas A los poquitos tiempos Que estuvimos predicando Compartiendo La palabra del Señor Había un hombre Que llegó al templo Al lugar que nos El lugar que El salón Que estamos ahí Se llevó Y esto Hay cosas que yo Lo estoy contando Son primicias Para ustedes A mí no me gusta Contar las cosas Que me han pasado En la ruta Porque yo sé Que es un día Ese interés Va a ser muy Muy fuerte Me llama una persona Me dice Pastor No venga A la iglesia No venga Hoy Porque lo van a matar A usted Mi esposa Está de testigo Y el Señor Está de testigo No venga Porque mi marido Lo está esperando En la puerta Y lo va a matar Me dijo Que lo va a matar Me llamó Cuatro o cinco veces Yo mientras viajaba Iba solo Ese día Y entonces Llegaba Y el diablo Me decía Te voy a matar De una forma Te voy a matar Tres veces El diablo Me dijo Que me iba a matar Todos los años Que yo estoy Caminando En el propósito Del Señor Tres veces El enemigo Me dijo Que te voy a matar Llego Al salón Digo No hay nadie acá Que bueno Se arrepintió El hermano Se fue Resulta que Cuando entro Él estaba Dentro Del salón Con algo En la mano Ya cuando Entré Y lo vi Dije Bueno Acá hay otra cosa No era como yo Pensaba Cuando lo veo A él Lo veo Con los ojos Salido Para afuera Los ojos Rojos Y la Esposa Le decía No venga Pastor Me llamaba Cada rato Me volvió loco No venga Porque mi marido Lo está esperando Para matarlo Yo entro Y le digo Lo miraba Me sorprendía Digo Dios mío Pobre hombre Pobre muchacho Y él estaba Así Los ojos Brillosos Le digo Mira dejame ir al baño Después te atiendo Así Yo no sabía Qué hacer Y me fui al baño Digo Esto es cuando usted Tiene que predicar Acá Cuando usted tiene que predicar Le gana Se pide Le gana Se pide Tres, cuatro veces Se depura Porque está todo A veces Cosas que están Contaminadas Las comiditas que tenemos ¿Me entienden? Cuando usted viaja Fui al baño Yo señor amado Ayudame La sangre Es cuando vos pasás Ciertas cosas Te acordás Todos los versículos Qué bárbaro Tiene una Biblia adentro Entonces agarré Le digo Vengo Cuando yo voy a verlo Para atenderlo Este hombre lloraba 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 Y lloraba No lo podía consolar Así que lo abracé Y me dice Pastor Yo tengo un arma En la mano Yo lo venía A matar a usted Porque yo escuchaba Todos los días Una voz que tenía Que matarlo a usted El Mercedes Me pasó lo mismo Hace años atrás Cuando el apóstol Muchos años atrás Cuando el apóstol Se fue de un viaje Por varios tiempos El diablo me dijo Te voy a matar Por la causa Que vos llevas adentro Tuve Más de dos meses Mi familia No sabía nada De esta cosa Que me pasaba Me decía Te vas a morir De un cáncer Te vas a morir De un cáncer Te vas a morir De un cáncer Hasta que llegó Un punto Que vino un apóstol A visitarnos Que ese apóstol Ahí está en el Señor Me dice ¿Por qué caminas así? Es que pasa Que estoy enfermo Apóstol ¿Quién te dijo Que vos estás enfermo? Bueno Vos no estás enfermo Vos no estás Como te dice Esa palabra O esa noticia Que te están dando No es eso Así que Comenzá A liberarte A depurarte De todas esas mentiras Porque yo te voy a levantar Como un estandarte En esto Así Esas son las palabras Que me dijo el apóstol La última Hace Dos meses atrás Estaba orando De nuevo De nuevo vino Esa palabra Te voy a matar Yo no te estoy diciendo Algo que me nace Sino que algo Que he escuchado Te voy a matar Con un cáncer Te voy a destruir Y empecé A tener problemas En la columna Empecé a tener problemas En la cervical Me dolía el estómago Me agarraba fiebre Me agarraba chuchos fríos Hacía un calor Yo estaba tapado Con tres, cuatro mantas Mi esposa sabe bien Me decía Te estás volviendo loco Qué sé yo Si me vuelvo loco Pero lo que yo sé Que hay algo Que está pasando Hasta que alguien Levantó un tubo De un teléfono De un celular Me dijo Lo que te está pasando Es un ataque Del enemigo Pero yo te digo De parte de Dios Que hoy es El último día Que esa voz Va a estar En tu mente Porque Él Te puede atacar La mente Pero no te puede Tocar el corazón Lo que fluía De mi corazón Era la palabra Y reprendía Y luchaba Y no podía avanzar Acá hay Vicky Él ya conoce Sabe el dolor Que tenía Estaba destruido No podía estar parado Y yo venía Venía a la iglesia Venía Estaba acá Con ustedes Viajaba Dos por tres Se me movía El camión Para allá Se me movía La ruta Para allá Y yo iba Y yo digo Señor Si yo estaba bien Ayer Si ayer Era el día Feliz Y hoy Es como Fue Como un rayo Por qué Por eso Cuando Jesús Se encontró Con la mujer Que padecía Flujo de sangre Le dijo Esta azote A partir de este momento No estará más En tu vida Por eso hermanos Que cuando vos Empezás a escuchar A otras Sintonías Esos son azotes Que vienen Para tu vida Para frenarte Para detenerte Pero yo quiero Animarte en esta mañana Que comiences A obedecer A la voz Del Espíritu Porque eso Es lo que vas A transmitir A la comunión De la iglesia El Espíritu De verdad Y lo se vaya A llevar a todos Al reino Incomovible Te quiero hacer Unas preguntas En esta tarde En esta mañana Queremos orar ¿Cuál es la libertad Que elijo Para vivir En los próximos días? La libertad En Cristo O la libertad De este sistema Estoy dispuesto A sufrir Por causa De aquel Que me llamó Estoy dispuesto A sufrir Por esa causa En los próximos días Le daré El mismo valor De este evangelio Que se me impartió O lo voy a negociar Para zafar De no pagar El precio Me quiero quedar Con el último En los próximos días Le daré El mismo valor Por eso decían Otra vez Otra vez Vas a hacer Lo que Dios dijo Hace unos tiempos atrás Lo que es Lo que va a pasar Le daremos El mismo valor De ese evangelio Que se me impartió O lo voy a negociar Para zafar De pagar el precio Hermanos Paga el precio Hoy el precio Es caro Yo para viajar A Mercedes Gastaba 6, 7 mil pesos Hoy estoy gastando 15 mil pesos 20 mil pesos Y vamos Y seguimos Póngase de pie En esta mañana ¡Gracias!